Quiero que todos hagamos palmas Como lo mueve esa muchachota Metiéndole al limbo que se bota Y yo por ti voy aquí con estas notas Las miro y rebotan, 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 rebotan Como lo mueve esa muchachita Le metes al despau y no se quita Yo tengo el ritmo que la debilita Y ella tiene nalga y testita, nalga y testita Como lo mueve esa muchachota Como lo mueve esa muchachita Se va para el baile con su minifalda Mostrando la burra y le gusta que la miren Toda es que la miren y que le miren Toda esa cola Si la ves en el baile como mueve se despoca A los primeros ya provoca Y le gusta que la miren Toda es que la miren Y que le miren toda esa cola Toda, 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 mami Toda, 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 mami Toda, si ¡Suscríbete!